Tenemos hoy una fragancia que de verdad ha sido la que más me ha sorprendido de todas las que hemos oído. ¿Por qué? Porque en el momento que lo olí, dije, esto huele a algo que jamás me imaginé que iba a oler una fragancia y por favor, lo van a descubrir en un momento. Vamos a ver también qué es lo que opina Versa de esta fragancia, a ver si tenemos ese mismo concepto. Pero bueno, sin más que decir, vamos a ver lo que es Avant de Mason Alhambra. Ya Jeffrey me había comentado un poquito de esta fragancia y sobre todo llamó mucho mi atención porque él sabe que yo soy amante de Aventus, entonces pues bueno, él me dijo, oye, ¿sabes qué tengo esto? ¿Qué te parece? A ver qué aroma te recuerda o qué perfume te recuerda. Y después me dio su opinión en base a su primera impresión, que la verdad es que se me hizo algo gracioso, algo diferente. Este, pero bueno, prestando la atención coincidí con su opinión. La verdad es que ese mismo día que me lo, que me platicó, le dije, sí es cierto, sí te da esa pequeña impresión y vamos a saber de qué se trata. Y vamos a irle contando qué es lo que aconteció por ahí con esta fragancia, porque de verdad que fue algo bastante, bastante curioso. Cuando recién llegó y la olimos, yo de verdad tenía muchas ganas de olerla, y luego la primera olerla fue mi esposa. Le dije, a ver, huéelo, y me dijo, oye, esto, esto huele a salchicha. Y de verdad que sí, el momento que yo lo olí, dije, efectivamente esto me recuerda a una salchicha, dubi, no sé, a una salchicha de estas crudas, ni siquiera una salchicha frita, a mí me huele a salchicha cruda. Como cuando recién te la están dando en el súper y que a lo mejor si la pruebas o algo así, así huele. De verdad, creo yo que fue una sorpresa bastante peculiar, ¿tú qué opinas? Sí, ahora, no es como que la atomizas y huele a salchicha, no, pero sí, la estás oliendo constantemente, y bueno, ya con la opinión que me dio él como que me lo imaginé un poquito. Y sí, sí te da esa impresión. Ahora, sí lo noté, pero no al momento de atomizar, sino por ejemplo ahorita, que ya secó un poquito, ya evolucionó. Sí, 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 te da sin duda esa impresión. Y considero que te da esa impresión tal vez por lo amaderado frutal que tiene, no sé, tal vez la combinación de los ingredientes dio como resultado que te diera esa impresión. No creo que tenga alguna pata de puerco aquí o algo así, de verdad, no creo que lo tenga, pero no puedo dejar de pensar otra cosa más que una, que esto huele a algo así, algo, una carne fría. De verdad, no, 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 no puedo dejar de pensarlo o algo así. Y coincidió, coincidió mi esposa, coincidió Erza y también se voy a probar a un amigo que pronto va a estar aquí en el canal compartiendo, porque ese día le encantó unos perfumes y me dijo, ¿sabes qué? Estos perfumes me fascinan, los conseguimos, se los entregamos y quedó en grabar unos videos con nosotros. Así que pronto va a estar por ahí, no se pierdan ese video, porque va a estar bastante entretenido. Pero bueno, le di a, a ver, ¿qué opinas de esta fragancia? Lo dio y literalmente le dijo, huele a Dubi, que es una marca de salchichas. Entonces dije, excelente, no somos los únicos. Pero bueno, ya, quita un poco eso, esa sensación de curiosa de la salchicha y eso. ¿Qué es lo que tú opinas? Ok, en primera, como consejo, como tip, no lo, no lo huelan cuando tengan hambre. Se les va a antojar. Claro que no. Lo primero que a mí me da, o la impresión que me da es algo amaderado, o sea, de entrada algo amaderado, un toque frutal pero ahumado, igual, como que me da esa, esa, esa impresión. Pero sí, de entrada te da esa impresión de aroma amaderado, frutal ahumado. No sé si me lo voy a expresar, pero es la sensación que me da. Yo creo que el problema, porque debo, debo decir, para hacerlo sinceramente, para mí eso sí es un problema. Que huela de esta manera, sí, para mí sí es un problema, porque desde mi perspectiva, a mí no me gustó. Obviamente, desde el otro que dije eso, yo no me pondría un perfume que me va a dejar un olor así. Sí, pero creo yo que la situación está en lo ahumado, que todos saben que una piña ahumada es Aventus, no sé, todo lo vamos a ver, pero creo yo que aquí el problema está en que declara que tiene grosería, me parece, o algo así. O sea, tenía como que otra fruta. Y yo creo que el ahumado está tan presente que lo hace sentir de esta manera tan rara, tan peculiar. Así es. Sí, claramente la combinación de ingredientes sí está un poquito complicada. Que declara que tiene piña, que pues bueno, ya sabemos que los perfumes que hoy en día traen piña es Aventus, bergamota, grosellas negras y manzana. Notas de corazón, abedul, pachulí, jazmín de marruecos y rosa. Notas de fondo son almiscle, musgo de roble, ámbar gris y vainilla. Entonces sí, la verdad es que la combinación de algo dulce con algo tal vez cítrico como la bergamota, el pachulí, que son notas un poco más verdes y la vainilla, no sé. Tal vez esa combinación sí te da esa sensación o da como resultado ese peculiar aroma. Ahora, le voy a decir, si tú lo hueles en piel, la situación cambia. Y ahí el por qué, siempre les aconsejo completamente. Si ustedes quieren olor una fragancia, no se dejen llevar solamente por el blotter. El blotter es una primera idea, una primera impresión, pero si sienten que la fragancia tiene un ADN que a ustedes les pueda gustar, lo primero que tienen que hacer es echarse olor en piel y dejar que la fragancia evolucione e ir oliendo poco a poco como va evolucionando. Trato de hacer un video yo creo que de eso, a ver que las diferencias que encontramos entre fragancias que nos gustan en blotter y en piel, pero sí cambia un poco la situación y en especial porque en la piel, al combinarse con nuestro pH y empezar a evolucionar la fragancia, cambia. Y ahí es donde, le voy a decir, la fragancia comienza a volverse diferente, tal vez siento yo, que sería un poco más propositiva en el aspecto de que no huele igual a Aventus. Y ese aspecto, a veces he escuchado bastante también que este es literalmente un dupe de Aventus. Yo la verdad no lo encuentro mucho parecido, en especial por esa salida, pero en la piel ahora sí comienza a tener ese tipo de ADN. Que aún así, yo voy a decir que no me gusta. A mí la verdad casi me agrada. Si se siente presente ya en piel un poquito más lo cítrico, más verde, se siente así más fresca, digamos, la fragancia. O sea, no sé si sea yo, me da una sensación o un aroma como de sudor. Sí, efectivamente, sí, sí. Aquí huele a salchiche, acá huele como... Huele a sudor. Sí, como que te da esa sensación de sudor, que de hecho no es malo. Hay fragancias como por ejemplo Hombre Leather, también de esta pequeña, esa sensación como de algo salado con cuero. Un perfume juvenil que me da esa sensación de sudor, y te lo he platicado cuando lo uso, es Paco Rabanne, el Pure Excess. Ajá. Y sí, sí, me da esa sensación de fondo, como que ese sudor, ese salado. Te voy a decir que muchas veces esto lo vamos a percibir nosotros, que estamos probando la fragancia, que les estamos probando la atención. Alguien que nada más pasa y deja esto tu estela, no lo va a oler así. He ahí él porque también a estas fragancias que huelen a sudor, pues bueno, muchas de ellas cuando tú las usas te dan cumplidos. Es un ejemplo Hombre Leather. Para mí esa es una fragancia que si yo le voy a dar la atención, sí me da esa sensación de que está sudado, ¿no? Que tal vez tiene algo de piel y sudado, pero me han dado muchísimos cumplidos con ella. Pero esta, debo decir, la verdad es que creo que de las que hemos diseñado el diseñador, no solamente que... Los gustos son subjetivos, sino yo realmente la siento muy inferior a otras que hemos tenido. Sí, sí, sí. ¿En qué aspecto siento yo, no sé tú, me dirás ahorita, siento que se siente mucho más el alcohol y un poquito más sintética? No sé tú cómo veas. Bastante. La verdad es que últimamente también yo soy usuario de perfumes de catálogo. Nos encantan varios de catálogo. Vamos a traer pronto algunos. También vamos a presentarles las mejores opciones que consideramos de catálogo. Y de catálogo creo que todavía está superior el aroma que lo que nos está ofreciendo Avant. La verdad es que sí se queda muy pobre en calidad. Ahora, yo normalmente trato de a todas las fragancias que hemos olido, inclusive muchas de ellas no han sido totalmente de mi gusto. La mayoría sí, pero algunas que no han sido de mi gusto. De todos modos, yo no puedo decir que una fragancia es mala solamente porque no me gusta. Porque es diferente, eso es subjetivo. Pero objetivamente hay fragancias que no me gustan, pero que son muy buenas. Son muy buenas fragancias. Aquí sucede lo contrario. La verdad es que por más que yo le busque ahí, no encuentro algo, cuando menos al momento que yo diga, ok, esto es algo rescatable de la fragancia. No digo que sea mala y si a ustedes les gusta, por favor, déjenlo en los comentarios. Pero lo que yo sí siento es de que por la relación calidad-precio, siento que hay muchas mejores opciones. En especial, si estás buscando algo con un ADN de Aventus, ya sabes que es un aroma fresco, formal, de seriedad, seguro. O sea, si tú buscas ese ADN, creo que hay muchas otras fragancias a igual precio o menor precio en orientales que te dan mejores prestaciones. Y que te da un olor mucho más premium o de mucho mayor calidad. Tal vez, algo que sí podría estar yo totalmente de acuerdo. Si tú toleras esa salida de que huele a algo como una carne fría, si tú la toleras, ahorita que ha pasado un tiempo, ya empieza a cambiar la fragancia. Y poco a poco comienza a dolerse un poquito ya el ADN de Aventus y comienza a irse un poco para ese lado. Pero la verdad es que cuando ya comienza a llegar a la parte más agradable de la fragancia, también comienza a decaer su proyección. Por lo mismo, esos son temas que objetivamente no son tan buenos de esta calidad, de esta fragancia. Entonces, ¿qué sí debo decir? Yo donde sí podría ver esta fragancia y creo yo que si no fuera por la salida que a mí me desagradó bastante, para la oficina está súper bien. ¿Por qué? Porque sí queda una parte fresca. No da una sensación de limpieza y por eso es que tampoco se me hace tan ideal para la oficina y otras mejores. Porque no te da una sensación de limpieza por lo salado, por ese tema como el sudorcito. Pero sí queda un olor fresco. Eso sí debo decir. Es decir, pasado media hora, una vez sí me la usé, la automicé para ver qué tal. Me convencí que no era una fragancia para mí, pero sí me di cuenta que después de una hora, hora y media, ya cuando ya la fragancia ha evolucionado creo que en su totalidad, queda un olor algo similar tal vez a Montblanc Explorer. En su secado, aquí ya empieza a sentirse un poquito más dulce, con un poquito de madera, así queda. Ya se va del lado lo frutal, se pierde y todo, pero cuando llega a ese punto que más que nada se siente un poquito herbal, un poquito fresco y amaderado, ahí ya es una fragancia que huele bien. Creo yo que ahí para la oficina no sería una mala idea, no de las mejores puede ser una mala idea. Para una salida casual vas bien, para algún momento de plática, algo normal, al aire libre, creo yo que va bastante, bastante bien. En ese aspecto no todo es malo de la fragancia, tiene muchas cosas buenas, el único que yo le veo es el precio. O sea, hay otras mejores por ese precio. Ok, ahora, ¿qué precio ronda esta fragancia? Esta fragancia aproximadamente uno la podrá encontrar de 2 mil pesos para abajo, más o menos, yo diría que 1 mil 500 para abajo, ya seríamos, estamos hablando de un precio ideal para la fragancia, ¿no? Ahí es donde anda su precio, donde ronda y vuelvo a decir, por esos precios, muchas otras que están mejor. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, no te olvides de suscribirte, dale like, toca la campanita, de verdad, nos ayuda muchísimo y sobre todo, si tienes alguna experiencia con esa fragancia u otras, déjalo en los comentarios, de verdad, eso nos ayuda también a tener más ideas para futuros videos. Así es. Así que, gracias por haber estado con nosotros, mil bendiciones. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!